Hola a todos, espero que estén muy bien. Los otros días, una persona, un seguidor nuevo, me criticó justamente porque dice que hablo de temas serios, pero vestida de una manera demasiado sexy, que toco temas profundos, pero muy sexy. ¿Y por qué no? Por supuesto, no voy a hablar del Papa vestida en bikini, porque me parece que es una falta de respeto. Tampoco iría a hacer una entrevista con el presidente en malla o en minifalda. Me pondría otro tipo de ropa, como lo he hecho con más de 11 presidentes a los cuales entrevisté en Miami y en distintos países. Pero, ¿quién dice que no puedo hablar de temas serios vestida sexy? ¿Por qué no? Yo creo que puedo hablar de lo que quiera, así como vos también podés hablar de lo que quieras. ¿No te parece? Creo que ya estamos en un momento donde somos libres para opinar, sin dañar al otro, por supuesto. Si te molesta que yo esté vestida así, seguí de largo. Hay mucha gente hablando. Los quiero mucho. No me dejen sola. No me dejen. No me dejen sola.